Buenos días, no he querido dejar de estar con todos vosotros en unas fechas tan señaladas para desearos feliz navidad. He estado reflexionando también sobre el año 18 y no puedo dejar de daros las gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho y los grandes resultados obtenidos. Todo lo que hacéis cada día por vosotros, por AOM, por nuestros colegas, por nuestros clientes, de la forma que vivimos la empresa, el conocimiento, el engagement, la forma que nos proyectamos. En nuestro camino a ser una empresa de servicios profesionales. 2018 ha sido un año que tenéis que estar muy orgullosos. Todas las geografías, todas las solution lines, ha funcionado como una máquina perfecta y eso solo puede ser gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo, a lo que hacéis por AOM y por nuestros clientes todos los días. ¿Cómo miro 2019? Lleno de ilusión. Soy súper optimista del año que tenemos enfrente. Creo que la máquina está preparada para realmente llevarnos a nuestro potencial. Creo que estamos en un momento idóneo para sacar lo mejor de nosotros y dar nuestra versión. Creo que todos juntos como equipo vamos a ser capaces de hacer un 2019 todavía mejor que el 2018 y acercarnos a ese potencial y a ese destino y a esa visión que nos mueve. Ser la empresa de servicios profesionales donde la gente quiere estar, se quiere desarrollar personal y profesionalmente. Muy feliz Navidad a todos vosotros y a vuestros seres queridos y familias. Gracias. Gracias. Gracias.